¡Suscríbete al canal! 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 También tenemos otros remedios caseros como curar el moquillo, todo eso para los que están interesados, como les digo no se los olvide suscribir al canal porque esto nomás es el comienzo amigos, vamos a enseñar muchas cosas más y por lo bueno que ya se viene el tiempo del, pues ya que la pruma va saliendo toda entera, vamos a recorrer muchas galleras, ya también acabo de hablar otra vez con Mr. Mitch Williamson y pues vamos a ir para allá otra vez a su gallera y como les digo para los que están interesados en los competones el amigo va a empezar a mandar para el octubre también y ahora vamos a enseñar la segunda parte de la filipina de Antonio Romulo farm en la filipina y wow, yo tengo que decir, es increíble, increíble, la forma que le haces este chicken es increíble, como les digo, ahora vamos a enseñarles la freerange, así que espero que les like este video, y como les voy a hacer más videos en inglés, y vamos a enseñarles para los que están aquí, así que ustedes pueden entender, para los que tienen filipinaos, para los que dicen los que están en los Estados Unidos, o quien le haces, o sea, les voy a hacer videos en inglés, y como les voy a hacer, este es increíble, lo que les gusta el método, lo que les gusta el método, lo que le hace en este farm, el borde, los perros son súper healthy, tiene jab, tiene claridades, tiene grays, y todo su bloodlines se da Mr. Mancio, y como les digo, amigos este como les dije este canal para ustedes y muy orgulloso muy feliz de hacer estos videos amigos y como les digo les doy muchas gracias a todos los amigos que siempre estoy muy agradecidos con ustedes y siempre miro sus comentarios y la verdad que muy agradecido con ustedes y pues aquí ya acabamos la segunda parte y esperemos que les haya gustado a mí mi favorito me gustó que les podemos enseñar los pollos que están criados en el bosque esa es una chulada estamos saludos amigo marques y no se les olvide suscribir al canal de youtube de marques yo 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 yoS abrió eso yo 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 ¡Gracias!